Es demasiado tiempo Si Es más del tiempo La gente que escucha Candila La gente nacional Es igual Yo les digo que cambian Y es la media virgen Salud a otra gente de adicciones Si man esta viendo verde Eso si es churado Si Si Deben de bordar algo Como dices tu Semilla Esa es farmacia Es una fábrica Ahí No 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 No